Hola estudiantes, yo soy Marisol y en este vídeo de pasos por ingeniería vamos a ver el tema de permutaciones, pero un tipo de permutaciones que es súper común, de las llamadas permutaciones parciales o k-permutaciones, y para estos ejercicios ejemplo vamos a estar utilizando la calculadora Casio-Classwis, que es este modelo, fx-991cw, que es súper útil para estas temáticas y la verdad para muchas otras. Como siempre toda la información de esta calculadora te la dejo en la caja de descripción abajo para que vayas a verlo. Además recuerden que al comprar esta calculadora viene incluida un emulador por cuatro años de la versión de la calculadora totalmente en línea, es decir que vamos a poder tener nuestra calculadora con todas sus funciones en cualquier dispositivo móvil como celular, tableta, computadora y esto es súper práctico. Sin más, comencemos con la clase. Permutación. Este vídeo pertenece a esta lista de reproducción que si no has visto te la dejo aquí en un link y en la caja de descripción abajo, porque este es el segundo vídeo de la teoría de permutación. En el primero vimos las dos primeras formas de encontrar a la permutación, sin repetición que se calcula como n factorial, con repetición que se calcula de esta manera y en este vídeo veremos la tercera permutación, permutación parcial o también denominada k permutaciones. Como ya vimos en el vídeo pasado, una permutación es la forma de ordenar un conjunto de elementos en diferentes secuencias, donde lo más importante es que el orden de los elementos importa. ¿Cuál es la diferencia con las anteriores permutaciones y la permutación parcial o k permutaciones? Es que hay veces que no se requiere generar una permutación de todo el conjunto de elementos, sino sólo de una parte de ese conjunto de elementos. Y ahí es cuando ocupamos la permutación parcial, de ahí su nombre, o k permutaciones por el factor k, pero que son como definición, es una forma de ordenar un subconjunto de elementos en diferentes secuencias. Imagina que tienes un conjunto de n elementos y quieres saber de cuántas formas se puede ordenar una cantidad k de elementos de ellos. Esta k es muy conocida en muchos textos como r y es por eso que la vamos a llamar durante todo el vídeo bajo la letra r para no generar confusión, aunque a mi parecer la manera correcta es con k, ya que en las permutaciones con repetición y simples ocupamos la letra r con subíndice. La diferencia aquí es que no va a haber un subíndice. Sin embargo, esta que llamaremos r en muchas bibliografías más especializadas la vamos a encontrar como k, pero de todas formas si fuera r o fuera k se trata de un nombre de variable, es exactamente lo mismo. Así que quedémonos con r sin subíndice. ¿Cómo es que se calcula? n sigue siendo el número de elementos del conjunto completo, pero la llamada r va a ser referencia al número de elementos del subconjunto que pertenecen al conjunto, pero es una parte del conjunto, no el conjunto completo, sino una pequeña parte. Pero nuevamente, así como en las bibliografías podemos encontrar diferentes maneras de llamar a una variable como r, que sería equivalente a como en otros lados la encontramos como k, también su simbología de la permutación. Esto es muy usado y pasa frecuentemente, y algunos estudiantes se confunden, pero no se confundan, se trata de lo mismo escrito de otra manera con otra simbología. Por ejemplo, la derivada de una función y para Newton se escribía de esta manera, pero la más común que ocupamos para la primera derivada es y apóstrofe apóstrofe, pero son exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo se denota la permutación parcial? Bueno, con frecuencia la encontramos con p mayúscula n coma r, pero también la encontramos como n minúscula p mayúscula r minúscula, o como p mayúscula n arriba y r abajo, pero es exactamente lo mismo. Hablan de lo mismo, de la permutación parcial. Así que tomemos una de ellas, esta. La permutación de n número de elementos del conjunto y r número de elementos del subconjunto es equivalente a esta expresión. n factorial dividido entre n menos r, eso por factorial. Si lo tenemos como k permutaciones, aquí tendríamos una k, aquí una k, aquí una k, aquí una k, y desde luego en esta expresión tendríamos una k y una k aquí. Pero es exactamente lo mismo y quedémonos a partir de este punto y los siguientes vídeos de la lista de reproducción como r. Pero algo muy importante en las permutaciones parciales es que estamos hablando de un conjunto de elementos n con un subconjunto de elementos r. Por lo tanto, gráficamente es evidente que el número n tiene que ser mayor a r. ¿Por qué? Porque n contiene a todos estos elementos, pero también a r. Por lo tanto, que numéricamente n tiene que ser mayor a r, o por lo menos igual. Es por eso que esta fórmula aplica sólo si r es menor o igual a n. Ya tenemos la definición de permutaciones parciales que lo conforma, cómo se calcula y su restricción. Es momento de pasar a un ejemplo para entender más a las permutaciones parciales o k permutaciones. Y el ejemplo nos dice lo siguiente. Tienes cinco colores diferentes y quieres pintar una bandera con tres franjas. ¿Cuántas son todas las formas posibles, obviamente, de pintar esta bandera de tres franjas? ¿Conocemos los elementos de nuestro conjunto n? Sí, son cinco colores. Es decir, que nuestra n va a ser equivalente a esos cinco colores. Y tenemos nuestro subconjunto r. ¿Cuál va a ser este? Pues que sólo tenemos tres franjas para pintar, así que nuestro subconjunto o r va a ser equivalente a tres. ¿Y cuántas son las formas posibles? Es el cálculo de la permutación parcial. Tenemos tres franjas para nuestra bandera y cinco diferentes colores. Esto sólo se puede calcular con la permutación parcial, que sustituyendo los valores que conocemos. Esto es equivalente a n, es equivalente a 5, permutación con r, que es equivalente a 3. Esto es igual a, y sustituimos el valor de n y el valor de r, quedando 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. Podemos hacer el cálculo completamente, recordando que el factorial únicamente nos indica que hay que multiplicar desde la unidad por el siguiente entero, por el siguiente entero y así hasta el número que tengamos, que es 5. Así que quedaría hasta aquí. Mismo caso para 5 menos 3, que es equivalente a 2. 2 factorial es equivalente a 1 por 2. Podríamos hacer esa operación o utilizar la calculadora y después verificar el resultado. Vamos a escribir la fracción de, en el numerador tenemos 5 factorial. Para el factorial presionamos el botón que tiene arriba la palabra catalog, nos vamos a probability, nos vamos hacia adelante y seleccionamos factorial. Eso dividido a, y entre paréntesis, 5 menos 3, cerramos paréntesis y eso multiplicado por el factorial. Y damos ejecutar, nuevamente ejecutar y nos da un resultado de 60. ¿Pero qué significa este 60? Este 60 nos dice que podemos crear 60 banderas diferentes con 3 colores para nuestras 3 franjas. Y podemos utilizar la calculadora para introducir esta expresión 5 permutación 3, porque las calculadoras tienen la opción para calcular este tipo de permutaciones que son las más complejas, las permutaciones parciales o k permutaciones. Y únicamente hay que introducir el primer valor que es 5, después podemos introducir permutación. Para ello presionamos el botón que tiene arriba la palabra catalog, nos vamos a probability y aquí tenemos la opción de permutation, que es nuestra permutación. Y después ponemos el número 3, damos ejecutar y nos da un resultado de 60. Así de sencillo podemos verificar nuestro resultado. Pero ahora veamos un segundo ejemplo. El ejemplo nos dice, necesitas crear un código de acceso de 4 dígitos utilizando los números del 0 al 9. ¿Cuántos códigos de acceso diferentes puedes crear? ¿Qué hacemos con este problema? ¿Cuántos son nuestros elementos? Los datos que tenemos es que tenemos que crear un código de 4 dígitos utilizando estos elementos. Los números del 0 al 9. ¿Cuántos elementos hay desde el 0 hasta el 9? Voy a escribir cada uno de estos dígitos para que lo vean, aunque es muy fácil saber que se trata de 10 dígitos. El 0, nuestro primer elemento, el 1, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Tenemos 10 elementos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo tanto, el número total de elementos de nuestro conjunto son 10, porque el 0 está contando y pueden confundirse, así que siempre hay que leer muy bien el problema y entenderlo. ¿Y cuál sería nuestro subconjunto? Bueno, de todas estas posibilidades que son 10, sólo tenemos que seleccionar 4, así que nuestro subconjunto es 4. Y como ya sabemos cómo calcular las permutaciones parciales, únicamente sustituimos lo que conocemos, n es 10, r es 4, quedando una división donde en el numerador tenemos 10 factorial dividido entre 10 menos 4 factorial. Podemos meter todo esto a la calculadora, pero es más fácil introducir con la opción 10 permutación 4. Así que escribimos 10, nos vamos al botón de la palabra catalog, probability, nos vamos a permutation, que es la permutación, y escribimos 4. Damos ejecutar y tenemos este resultado, 5040. Esto significa que puedes crear 5040 códigos de acceso diferentes de 4 dígitos, utilizando los números del 0 al 9. Por lo que entre más dígitos se ocupen, más combinaciones va a haber. De igual manera si tuviéramos más elementos, y por esta aplicación y muchas otras, la permutación es súper importante. Bien, con este vídeo terminamos las tres formas de calcular a una permutación, la permutación sin restricciones, la permutación con restricciones, y la permutación parcial que vimos en este vídeo. En el siguiente vídeo de la lista de reproducción, vamos a aplicarlo a un problema de permutación más difícil, para después pasar al concepto de combinaciones. Pero eso lo veremos más adelante, así que continúa viendo la lista de reproducción. Espero te haya gustado y sido útil este vídeo. Si fue así, no te olvides de dejar tu like, que con eso me ayudas muchísimo, suscribiéndote al canal de YouTube Pasos por Ingeniería, y dejando un comentario diciéndome si este vídeo te gustó y qué otros temas te gustaría ver. Sin más, nos estamos viendo en una siguiente clase. Bye!